Hola amigos. Hoy es lunes, 6 de noviembre de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Freynaus en Medina toma la palabra de Dios para este día porque encontrar al Señor es encontrar el propósito y sentido de todo lo que hacemos. Escuchemos. Hermanos queridos, llevamos varias semanas siguiendo textos amplios y bien profundos de la Carta a los Romanos. Es la carta más extensa que tenemos en toda la Biblia y nos presenta una síntesis preciosa del pensamiento, de la predicación, yo diría incluso del corazón creyente del apóstol San Pablo. Bendito sea Dios. Nos encontramos hoy en la primera lectura con un fragmento del capítulo número 11 de esta Carta a los Romanos. Y creo que uno de los versículos que aparece exactamente en la misa de hoy nos da como un punto panorámico de toda la Carta. Me refiero concretamente a esta frase. Dios encerró a todos en rebeldía para tener misericordia de todos. Esa frase es clave porque si recordamos el comienzo de la Carta a los Romanos, lo que empieza describiendo el apóstol es la rebeldía. La rebeldía tanto de los paganos que llegan a todo tipo de degeneración, depravación, dureza de corazón. Eso está en el capítulo primero. Como rebeldía de los judíos, lo cual desarrolla el mismo apóstol en el capítulo segundo de este mismo documento, por supuesto. Son dos tipos de rebeldía. La rebeldía propia del paganismo termina en la depravación, es decir, el corazón dañado, la dureza, la crueldad, la codicia, la impureza. Y la dureza y la rebeldía de los judíos termina en incoherencia, que hace más visible la arrogancia, la hipocresía, que está detrás de todo ese drama del judaísmo. Haber recibido una ley absolutamente sabia y preciosa y luego descubrirse incapaz de vivirla, incapaz de cumplirla, incapaz de hacerla realidad en la propia vida. Entonces, ahí tenemos ese drama. El drama de la rebeldía, tanto en los no judíos, por donde empieza la carta, capítulo primero, como en los judíos, capítulo segundo. Luego, a partir del capítulo tercero, el apóstol ha venido presentando la respuesta de Dios, que es una respuesta rica, bella y providente. Destaco sobre todo la palabra providente. Providente porque es como la administración de la salvación. Es como un plan de salvación. Un plan de salvación que incluye el anuncio y la enseñanza de la ley de Moisés. La ley que despierta, que ilumina nuestra conciencia moral, que nos hace ver cómo son las cosas, pero también ley que se muestra insuficiente. Ese es el proceso que nos ha presentado Pablo. La rebeldía en la que estamos todos. Luego, la ley, que en primer lugar es para los judíos, pero que en el fondo toca la conciencia de todo ser humano. Y luego, y luego tenemos la presentación del regalo de regalos, la gracia. Es decir, el amor perdonador y transformante de Dios, manifiesto en Jesucristo, que requiere de nosotros el regalo de la fe. A partir de la fe, a partir del obsequio de nuestra fe, que se convierte en obsequio de obediencia, nosotros entramos dentro de esa dinámica de misericordia de Dios. Y este es básicamente el plan de la Carta a los romanos, que es también la descripción misma de la salvación, la descripción misma de lo que significa ser salvos, de lo que significa ser cristianos, de lo que significa pertenecer a la iglesia. Ahí está todo. Nuestra rebeldía, luego la toma de conciencia de pecado a través de la ley, el descubrimiento de nuestra impotencia para vivir la perfección que anhelamos pero que no alcanzamos, el anuncio de la gracia en Jesucristo, la apertura de la fe por la que recibimos ese regalo. Y después, la vida en el Espíritu. Esa es, digamos, la línea fundamental de la Carta a los romanos y por eso la importancia del versículo que destaque al principio. Dios nos encerró a todos en rebeldía y ha manifestado su misericordia para con todos. ¿Cuál es la condición? Que cada uno descubra su propia rebeldía, que cada uno descubra su propio pecado y que cada uno desde el arrepentimiento y desde la fe se abra el regalo de regalos. A la gracia esplendorosa de Dios manifiesta en el sacrificio de Cristo. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Soy Fray Nelson. Te invito. Suscríbete. Únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte.